La magia del fútbol volvió al diamante de las Segovias. El Estadio Independencia quedó pequeño. Fueron miles y miles de fanáticos que se dieron cita al Coloso para ser testigos del regreso del Tren del Norte. Después de cinco meses de inactividad por las obras de remodelación que se realizan en el estadio, el alcalde Francisco Valenzuela entregó la primera etapa que consiste en el reemplazo total de la grama. Estamos inaugurando la primera etapa que consiste en el reemplazo total de la grama con certificación actualizada, moderna, certificada por la FIFA. Asimismo, las jugadoras del equipo Real Estelí, que se coronaron campeonas por primera vez en la historia en el Campeonato Nacional de Primera División, entregaron medalla de honor y trofeo al Edil Esteliano. Nos da la oportunidad de entregarle la medalla, es un honor realmente, que siempre nos estuvo pendiente de nosotras, al cuerpo técnico que sobre todas las cosas estuvo pendiente y claro, luchamos hasta el final. Agradecimiento al equipo de mujeres de Primera División Real Estelí, orgulloso, nos sentimos comprometidos a seguirlas apoyando y las felicitamos en este momento tan especial, porque esta es su casa también. El Real Estelí es una institución amplia, que tiene todas categorías. El compromiso con la afición esteliana es seguirle dando alegría, dando títulos. Se continuarán las remodelaciones en el Independencia. Estas son ejecutadas por el gobierno del Frente Sandinista y el Instituto Nicaragüense de Deportes. Ya estamos trabajando en la etapa de la construcción de graderías en la parte este, del Estado de Independencia. Vamos a tener una capacidad posiblemente de unos 10.000 personas que puedan, de forma cómoda, ver los espectáculos que nos da el Real Estelí. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.